Dime, sí, ya sé que vamos tarde y saltan dos pies. En cinco minutos lo traes. Cuatro. Vamos, Rafa, no me jodan. Tres minutos. Juanjo, quiero la página de López Neustrán echando tirillas. Ya, pues te lo inventas. Dime. ¿Qué pasa con tu crítica? ¿Qué le pasa? Que no se puede publicar. ¿Por qué? Pecadora de la paradera por Cristina López. ¿Qué le pasa? Que esto no puede salir. Pues eso es lo que viste y lo que he escrito. Rogelio Blum es uno de los autores más insignes de estas privadas. Aparte de ser el sobrino del director del periodo. De estas antiguas de la película, Clint, tú ya dejes saber qué político, qué torero y qué autor teatral entran en la categoría de intocable. O sea, que no son un panfleto propagandístico. No te pases. Si uno de estos nombres es una faena de oreja y vuelta al ruedo, pues Foton Portable titula el agua. Y si no cabe, Foton Threesome. ¿Y la cagan? Pues nada, que todo es muy bonito pero sin alarde ni Foton Portable. Pero esto no se puede publicar porque además suena a coña. Es que la obra es una coña. Peor, una tomadura de pelo. El público se sentía estafado. Pero el titular pegador es de la bradera. La obra se llama Pecados del Corazón. Te prometo que no encuentro un título que le haga mayor justicia. Pues tu artículo queda fuera. Entra el que acabo de escribir yo. Tu manda. ¿Cuánto firma? Dos minutos. Joder, Rafa, un minuto. No puedes hacer eso. Yo puedo hacer lo que me dé la gaga. Soy tu redactora, jefa y tu editor. Si un artículo tiene errores, lo escorrizo. Si falla el enfoque, lo reconduzco. Y si es una cagada, lo limpio y le pongo en mano. Es que esa obra es una mierda. Vas a mentir en mi nombre y vas a engañar a los lectores. Lo único que voy a evitar son los gritos que del agredorio cuando mañana vea el periódico en la mesa. ¿Pero esto de qué va? ¿Esto no va de la verdad? ¿Del rigor? ¿O va de mantener la silla a base de taparse la nariz y tirar de la cisterna? Eres periodista, Marga. Una de las más grandes que conozco desde que nos dabas clases en la universidad. Estoy aquí por ti. Para ser como tú. ¿Qué recibes? Pues que publicas mi página o me marcho. Marga Inglésia hubiera hecho eso. ¿Qué hago en tu puta madre? Tengo ya la página de López de Australia y tengo dos páginas distintas con la crítica de teatro pendiente para encender la rotativa. ¿Qué cojones hago? ¿Cuál poco? Métela de pecador de la padera. ¿Qué si tengo esa de la semilla hora? La madre que te... Cristina. Estás despedida. Recoge tus cosas esta misma noche y mañana arregla los papeles en administración. Recoge tus cosas esta misma.